Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi y hoy es la tarde de reyes, o sea, la noche antes del día de los reyes. Espero, antes de todo, que todos hayáis sido muy buenos, que no se hayáis metido con nadie, en peleas, que hayáis aprobado todo, porque eso es lo más importante de todo. De verdad, os lo prometo, que si con eso estáis bien, todo saldrá así. Bueno, que sepáis que hoy voy a hacer un mini-blog. Voy a hacer un mini-blog de la cabalgata en Andorra y todo eso, pero va a durar muy poquito. Y luego os voy a enseñar lo que me han regalado los señores reyes magos. Y también habrá un regalito que lo habré puesto yo, pero porque es un regalito muy especial que es, bueno, hacía tiempo que lo quería. Y con los tres o cuatro meses que he hecho en YouTube, pues he dicho, pues me voy a dar un caprichito, que ya sabréis cuál es. Era un regalo que me apetecía mucho y pues me lo regalo yo misma por haberme portado bien este 2019. El anterior vídeo de abriendo regalitos de Papá Noel, os gustó bastante, lo voy a dejar por aquí abajo. Así que voy a hacer lo mismo con el día de reyes. Y si a vosotros también os gusta, dejádmelo en comentarios y decirme qué os han regalado los reyes a vosotros. ¿Por qué? Porque quiero saberlo y que compartáis conmigo y con todos vosotros los regalos así chulos que nos hayan traído. O sea, yo solo voy pidiendo cosas para hacer bien los vídeos, que es lo que más me interesa en el mundo. Y nada, no me voy a enrollar más porque no sé cuántos minutos llevo aquí ya y os dejo con el mini vlog y luego con los regalos. Vale chicos, estoy con mi madre aquí de compras por Andorra y vamos a ir a ver, bueno vamos a hacer las últimas compras de Navidad y vamos a ir a ver la cabalgata de Andorra que nunca la hemos visto. Esto es precioso, mira. Está todo adornado, está toda la calle cortada para la carroza, es súper bonito de Andorra. Ahí he hecho las cartas. Ya se empieza a escuchar la música, la gente ahí pa, 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 los niños están súper ilusionados aquí con las cartas. Qué bonito. Aquí parece ser que no hay mucha gente pero en el centro de Andorra, Andorra. Bueno, bueno que vienen, primero la policía, siempre seguridad ante todo. A que la Frozen también ha venido a verme. Anda. Seguro que me van a pegar un caramelazo en la cara. Oscarito si estuviera aquí le encantaría. Toma caramelos. Me van a pegar en la cabeza. Uy, el coche. El coche rayado. Oh, qué bonito está. Guau, esto viene fuerte, me van a dar en toda la cabeza. ¡Ostras! ¡Ostras, los pequeños más fuertes! ¡Dios! ¡Dios! A ver, esto hay que decir que los niños aquí tienen mucha fuerza en Andorra, no sé qué le dan. A mí solo me están dando pena los coches porque les están tirando una de... ¡Qué bonito! ¡Oh, Dios mío! ¡Que vienen los niños! El suelo está lleno de caramelos. Tiene golpe esponja. ¡Anda, las de Andorra! ¡Toma! ¡Eso sí que mola! El niño nos ha venido aquí en tirar. ¡Eso es el frío del niño que me ha reconocido, eh! ¡Eh! ¡Hola! Me dieron pezitos del bosque de Andorra, o sea, porque hay tanta montaña. ¡Dios! ¡Eso es ambiente tan fuerte, eh! ¡Eso sí! ¡Qué bonito! ¡Eso es el mío! ¡Qué bonito es mi rey! ¡Y por último, el negro que está un poquito viejito ya, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo puede ser que haya tanta gente? ¡Mirad! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Eso es la carretera! ¿Sí? ¿La carretera de la misma? Esto es para grabarlo, o sea... ¡Mamá, como me pierdo aquí, la hemos liado, eh! A ver, tengo que decir que espectaculares, lo siento, Andorra. Me ha esperado un poco, pensaba que iban a ser mucho más espectaculares. Han habido un montón, eso ha sido muy guay. Pero las de Barcelona, son las de Barcelona. Y la única que me ha encantado ha sido la de mi rey mago, la de... ¿Qué era? ¿Un pony? Lo mío. Mi rey, el blanco, era un pony. Enorme. Sí, era como un bonito. ¡Vivos! Había perdido a Mamá Gigi. Mira, lo mejor de Andorra es esto, que después de la cabalgata ya vienen a limpiar. Dice así, toma ya. O sea, los más limpios de todos. Bueno, ya me he ido con Mamá Gigi a ver la cabalgata. No la he podido ver ni con Oscar ni con Exi porque se ha ido a un sitio que ya lo veréis. Y mirad qué bien cuando viene tu madre a casa. Por favor, contemplate esto. O sea, esto lo acabo de poner yo así, ¿vale? Pero está todo súper ordenado. Mi pobre Mamá Gigi me ha ordenado todo el cuarto. La quiero un montón, de verdad. ¿Qué seríamos sin las madres? ¡Ay, por Dios! ¡Qué ordenadito todo! Es que... ¡Madre mía! Encanta. Bueno, chicos, ya es tarde. Me voy a ir a dormir. He sacado ahora un ratito a Oscarito y me está dando una... Porque es que se va a caer de la cama. Espero que me traigan algo a los reyes, por favor. Y no es porque me traigan nada, o sea... Es que, ¿sabéis qué pasa? Que a mí la sensación de abrir un regalo me chifla. O sea, me encantan las sorpresas. Antes no me gustaban nada las sorpresas, pero... Yo creo que me fui al país de nunca jamás, como ya he dicho siempre. Y me quedé en niña. Y aquí estoy, con 24 años, con cara de niña de 14. Y nada, eso. A los reyes no se les deja nada, ¿no? Solo se les deja agua para los camellos. Pero va a ser que no, porque aquí en Andorra hace mucho frío. Y no les pienso dejar nada abierto. Así que me voy a dormir. Bueno, chicos, estáis pidiendo por ahí a Exi, alias Lion. Nos vamos a ir a dormir. Ya no lo veo. Bueno, me voy a ir a dormir ya. He venido todas estas luces, porque me encanta tenerlas en invierno, así, en la época de Navidad. No sé por qué os estoy contando esto, pero bueno. Era un detalle. Me voy a ir a dormir ya, me meto en la camita. Y, pues nada. Mira, mira, Exi. Un bello churro, ¿qué pasa? Ahora se meterá en la cama también. Y nada, que me traigan lo que los reyes deseen. Bueno, chicos. Chicos. Chicos, me acabo de despertar. Ostras, aún sigo mala, tío. Y han venido los reyes. Pero han traído una cosa muy rara, tío. Bueno, ahora os lo voy a enseñar, ¿vale? Porque yo creo que sabían que estaba mala un día lo que me han traído. Esto ya lo he visto. Yo he dicho, ¿esto qué es? Bueno, lo voy a poner todo aquí. Me han traído estas tres cosas. Supongo que Melchor Gaspar iba a impasar. O sea, tres reyes. Venga, vamos a empezar con la primera, que ya lo estoy viendo. Yo creo que se han portado mejor que Papá Noel, porque Papá Noel se cachondeaba de mí. Pero yo creo que el rey, el oscuro, el Baltasar, me ha traído amoxicilina para el dolor de garganta. Gracias. Gracias por preocuparte por mí, Baltasar. Ahora vamos con Gaspar. Yo creo que este es de Gaspar. No, este será del rey blanco, ¿no? Tiene sentido. Bueno, no sé, da igual. Yo lo abro. ¡Vamos! Mirad lo que me ha traído. Pero, ¿por qué no me las envuelven? A mí me gusta abrir regalos. No hay nada envuelto. Bueno, no pasa nada. Se lo perdono este año a los reyes. Me han traído un altavoz universal. ¡Ah! Para que me escuchéis súper bien al grabar. Qué bien. Compatible con iPhone también. iPhone Android. Deuxi, se te me va a caer. Ahí voy a verlo. Uy, qué extraño esto. Bueno, yo le diré a Exi cómo se prepara esto. Uy, qué grande. Bueno. Tiene esta forma. Supongo que vendrá con pelito, ¿no? Mirad qué guay. Todo para que me grabéis súper bien. Si es que los reyes piensan también en vosotros. Y también, además, me han traído... Pero, ¿por qué no envuelven nada? Me han traído... ¡Ah! ¡Qué guay! Una fundita para la cámara nueva. Claro, ahora han hecho un pacto con Papá Noel. Y han dicho, anda, mira. Para que no se le reye la cámara, que es más torpe la niña. Ay, qué guay, qué guay. Me gusta muchísimo. Mirad esto. O sea, la ato así. Y me la puedo llevar encima. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Y ahora... Y ahora... Tampoco está envuelto. Qué raro. A ver, a ver. Un pantalón de chándal. ¡Qué guay! Como saben que me encanta ir en chándal. Y cómoda. Creo que hay más ya aquí. A ver. ¡Dios! ¡Qué chula! ¡Por Dios! ¡Es una chaqueta! Me... Se han coronado. O sea... Súper bonita. Me gusta un montón. Es mi estilo... ¡Buah! Me lo voy a poner... Mira, me lo voy a poner para irme a algún lado. Esas dos cosas. ¡Otro pantalón de chándal! ¡Ay, qué bonito este color! Nunca he tenido un chándal de este color. Y es súper bonito, ¿verdad? ¡Qué guay! Muy guay. Este seguro que ha sido mi rey blanco. El melchor. Seguro. Que es el que más me gusta. ¡Hola! Aunque ellos sepan que a mí no me gusta el rosa. Esto es muy guay. ¡Guau! ¡Qué bonito! Es un... Es un body. ¡Uy! Pero este rosa es muy bonito, ¿verdad? A mí no me gusta el rosa. Y mirad qué mangas. ¡Uy, uy! Y lo que se me está ocurriendo. Dejadme un like si queréis que haga una combinación con este. Yo creo que melchor ya me ha hecho el outfit, ¿eh? Porque estoy viendo... Lo estoy viendo aquí en mi mente el outfit y me está quedando divino de la muerte. Bueno, chicos. Esos han sido mis regalos. Pero ahora os voy a enseñar el autorregalo que me hice yo. Que ahorré un poquito para él. Y aquí lo tengo. Que me gusta un montón. Mirad, mirad. Sí. Tiene como... Parece un bolso y es un bolso. Y es de mochino. Mirad, o sea... Os prometo que me enamoré hace tiempo y dije... Lo voy a conseguir como me... Como me llamo yo, urrea de apellido. Mira. Mira qué preciosidad de lof mochino. Pero es que lo que más me gustó es que en la tira... En la tira pone esto así, súper bonito. Para cuando me vaya yo por ahí... Madre mía. Pero qué bonito el... Es que... Decidme que no es bonito. Por favor. Aún no lo he visto ni por dentro. Dije, mira. Me lo cojo. Mira, si es que está aún. Está todo lleno de papeles aún. Voy a quitarlo. Buah, qué bonito. Es que... Lo siento a Reyes, pero... Este es el que más me ha gustado a mí. Regalarse cosas uno mismo es la mejor sensación del mundo. ¿Esto qué es? Los mochino, los mochino. Por favor, dejadlo en comentarios si os gusta mi nuevo bolsito. Porque tampoco es un bolso grande. Es para llevar... Nada. El monedero y el móvil nada más. Y nada chicos. Esos han sido mis regalos de Reyes. Y mi auto regalo. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. El blog, la cabalgata de Andorra. Ehm... Si os gustan estos vídeos de abriendo regalitos, dejádmelo en comentarios. Dejadme un like, suscribiros a mi canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao chicos. Chau. 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 Gracias por ver el video.